Buen día, amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilson, administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf les da la bienvenida. Este es el segundo ciclo formativo a nivel de Microsoft Access en diferentes versiones. Es la segunda etapa de construcción del VET Project y la palabra principal que vamos a estar conociendo es todo lo respecto al refinamiento. Bien, en este proyecto veterinario hemos definido la palabra VET Project 2. Y enumeramos desde el comienzo porque estamos hablando solamente de refinamiento. Ya existe una aplicación, pero estamos hablando de refinamiento. Es decir, de seguir resolviendo unos tantos problemas y dándole a esto soluciones a todo lo que está presente en esa aplicación veterinaria. Bueno, en este momento vamos a empezar el desarrollo de misión, conducción y locución y el video va a tener este título. VET Project 2.011.aj09.mu porque viene del módulo usuarios para que usted lleve una inmediata referencia. Y cuando usted necesite conocer detalles respecto a solo usuarios, entonces solamente tendrá que ver los videos que están referidos con MU. Y así respectivamente en lo que vayamos avanzando. Entonces estamos haciendo la entrega número 9 de este proceso en cuanto al módulo de los usuarios. Bien, vamos entonces a entrar en nuestra aplicación VET Project. ¿Listo? Bueno, la primera cuestión que tenemos que tener presente en el proceso a nivel del refinamiento es que en general estamos hablando de, hemos iniciado de lo general para irnos metiendo poco a poco, inversándonos poco a poco en lo particular. Según las notaciones establecidas por nuestro autor Niklaus Werth, dice puntualmente aquel personaje que en el año 1990 estableciera los procesos del lenguaje de programación Java, que paulatinamente nosotros los programadores siempre encontramos una bola grande que es nuestro problema, pero esta bola grande que en nuestro problema le tenemos que dar una solución. Pero las soluciones no se van a dar todas así, de una, sino que simplemente ese gran problema se fragmenta en subproblemas. Y en la misma manera, todos estos subproblemas van a traer las subsoluciones. Entonces cada uno de estos subproblemas se va a ir definitivamente fragmentando más y es la razón por la cual nosotros siempre estamos destinados a que cuando hacemos refinamiento, básicamente lo que estamos haciendo en el refinamiento es depurando, es mejorando notablemente la aplicación. Entonces ya en algunas cosas hemos abarcado bastante y muchas de las cosas usted ya las tiene. Bien, pero seguimos en que aquí se propician más cosas que hay que resolver. Entonces nosotros en el anterior video pudimos conocer, bueno, cómo se instala el menú que está prácticamente para manejar la parte que corresponde al listado. Entonces hemos determinado por medio de unos íconos, como los vemos acá, son imágenes, el listado para todos esos socios que hay que darle alta, para las actualizaciones que se generan, para los que se les dio de baja y para aquellos que se les va a sacar por su fecha. Por eso el XFC. Bueno, hemos podido también conocer aquellos que son los usos de ciertas variables públicas que podemos utilizar y en la misma instancia también algunas funciones públicas que vemos también dándole su labor, su uso. Bueno, en este video vamos a empezar a trabajar un punto importante y es la parte de sacar el listado de todos esos socios que se van dando de alta. Es decir, cuando estemos dándole un clic a esta imagen, ¿no es cierto?, vamos a sacar ese listado. Entonces, para sacar ese listado que representa dar alta a un socio, dar alta a un usuario, en este caso un usuario, ¿no es cierto?, porque estamos dentro del módulo usuarios, ¿ok? Entonces necesitamos en primera parte revisar a nivel de la consulta, ¿no es cierto?, que para sacar ese listado generalmente debemos de tener en cuenta un estado. Un estado es, por ejemplo, una palabra, una frase, como por ejemplo en este caso, se da alta a un usuario, se da alta a un usuario, ¿ok? Se da alta al usuario. Entonces, en el listado va a salir el nombre del usuario. No necesitamos utilizar su código ni su contraseña, sino solamente la novedad, la fecha en que se hizo y tal vez la hora. Es suficiente, pues, para poder conocer, de hecho, el punto. Entonces, lo que pretendemos es que salgan cualquier tipo de usuarios que hayan hecho esta operación que se llama se da alta a usuario. Y solamente salga el nombre del usuario, la novedad, la fecha y la hora. Es todo lo que necesitamos que salga en ese reporte, o sea que es relativamente muy pequeño. No necesitamos extenderlo en una orientación horizontal, se puede hacer en una orientación vertical. Es extremadamente sencillo. Entonces, todo lo que necesitamos hacer aquí es lo siguiente. Necesitamos primero, para poder resolver ese problema, ¿no es cierto? Para resolver ese pequeño problema, necesitamos construir una consulta de selección. Luego de que hemos construido esa consulta de selección, necesitamos con ella establecer un reporte. Después de que establecemos ese reporte, a ese reporte le vamos a afinar, le vamos a refinar cositas, como por ejemplo, que el reporte salga como una ventana emergente, que cuando yo lo toque no me vaya a quedar por detrás de todo lo que estoy aquí abriendo, sino que siempre me quede delante. Eso es lo que buscamos con el emergente. Que siempre, cada cosa que tocamos quede siempre por delante, por delante. Algo muy parecido como en el diseño gráfico. Cuando yo estoy trabajando con diseño gráfico, siempre hablamos del orden, ¿no? Del orden de las capas, que la anterior, que la siguiente, etc. Entonces, en lo que corresponde aquí al access, siempre que estamos trabajando, las ventanas, ya bien sea, por ejemplo, las consultas, ya bien sea los formularios, ya bien sea las tablas, ya bien sea los informes, etc. Entonces, en este caso, para lo que son los elementos que votan la salida del dato, que en este caso es el formulario a nivel de la pantalla y el reporte a nivel del papel. Entonces, tanto el formulario como el reporte siempre se van a establecer en pantalla, ¿no? Y de ahí para allá, la salida que uno le proporcione al papel. Bueno, entonces, cada vez que sale alguno de esos objetos, pues que siempre salga hacia adelante, ¿no es cierto? Que siempre vaya saliendo hacia adelante. Y para provocar que esa salida se dé hacia adelante, siempre vamos a estar utilizando el emergente. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, acá, ¿qué tenemos? Primeramente, entonces, existe una tabla que tiene toda esa información. La tabla que tiene toda esa información. Si aquí estamos en el panel de navegación, exactamente en la barra de búsqueda o de filtro, buscamos a través de la palabra usuario. Entonces, a través de la palabra usuario, pues nos van a salir todas las cosas relacionadas con el usuario. Como podemos observar a nivel del usuario, no aparece ningún reporte. Es decir, estos son los primeros reportes que vamos a establecer. Entonces, dentro de este subproblema y dentro del campo del refinamiento, esto es lo primero que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, hay una tabla que lo tiene todo. Es una tabla grande. Es la tabla más grande que puede haber porque es una tabla que tiene cualquier cantidad de registros. Aquí en este momento trae 400 registros. Obviamente, eso irá subiendo paulatinamente. Irá subiendo. Porque se va a volver un objeto, una tabla de mucho uso. Porque esa tabla de mucho uso, lo que va a estar es permanentemente en ella agregándose información de toda la actividad que ejerce el usuario en el momento en que está trabajando. ¿Listo? Bueno, entonces, así lo tenemos. Ahora, nosotros necesitamos establecer, primeramente, una consulta, ¿no es cierto? Una consulta de selección. Entonces, para eso, entonces, entramos acá en la banda de opciones. Cogemos acá la herramienta crear. Y luego nos remitimos a una herramienta que se llama diseño de consulta. Una vez abierta el escenario de la consulta. Entonces, aquí vamos a cerrar esta parte, esta ventanita que hice mostrar, la cerramos. Porque yo quiero enseñarles a ustedes también que uno para construir las consultas de selección o lo que fuera una consulta de anexo, actualizar, la de crear tabla o la de eliminar, pues no hace falta que tengamos allá abierta la ventanita que dice mostrar tabla. Porque lo podemos hacer de otra forma también. Entonces, acá lo único que hacemos es sacar y poner nuestro puntero justamente encima del objeto que se llama musuario acceso. Presionamos y hacemos un pequeño drop. ¿Qué es un drop? Es un arrastre. Estamos haciendo un arrastre. Cuando hacemos el arrastre, vamos a observar, primeramente, estamos presionando el botón izquierdo del mouse. En ese momento, en el tablero está figurando un pequeño dibujito que es como la tablita. Entonces, usted lo que hace es soltar el botón sobre el tablero. Y ahí ya usted tiene ya el elemento ahí presente. Este punto que está acá, bueno, aquí tenemos netamente el ID, pero acá, en este momento, así como está, código usuario, nombre usuario, pues ahí tenemos casi todo, ¿no es cierto? No hace falta, pues relacionarlo con otro porque tenemos en particular todos los datos aquí. Entonces, tenemos el ID del usuario, el código del usuario. Entonces, aquí podríamos hacerlo así. Necesitamos sacar el nombre del usuario. Necesitamos sacar, en este momento, el perfil es importante. Necesitamos sacar la fecha en acceso, la hora acceso, la novedad, ¿sí? Sacamos el módulo, obviamente, es usuarios, y pues hasta ahí tenemos cuántos elementos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos seis cosas. Entonces, cuando nosotros la andamos aquí a ejecutar, pues esto es lo que se va a presentar, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos eso, entonces, como es el primer reporte que se habla sobre la alta que se le da al usuario, entonces, en la novedad, en la novedad, nosotros vamos a escribir, se da de alta, ¿sí? Se da de alta. Entonces, acá ponemos entre comillas, se da, se da, aquí sería se da, bueno, vamos a ver con se da, a ver cómo nos va, ¿sí? Aunque aquí hay un detalle que tenemos que tener presente, aquí escribamosle como, más bien, como, ¿sí? Asterisco, perdón, comillas, dobles, escribimos se da, luego aquí ponemos un asterisco, que representa, bueno, no sé, que tome lo que haya después de esa palabra, y una comilla. Bueno, esto es para, para indicar que, no importa si está diciendo se da baja o se da alta, bueno, que nos muestre lo que esté empezando por se da. Entonces, ahí vamos a encontrar que dice, se da alta a usuario, ok, ahí está, se da alta a usuario, creo que no hay nada más ahí. Ok, bueno, entonces ahí tenemos dos usuarios que están trabajando como administradores, está la fecha en que lo hicieron, está la hora, correcto, y no hay nada más ahí que establecer, bueno, se da así. Entonces, esta palabra que dice se da, bueno, la podemos dejar así como está, ok, en este momento acá estamos trabajando con el concepto de módulo usuarios, ok, módulo usuarios, listo, módulo usuarios. Bueno, entonces, a nivel del módulo usuarios, si nosotros vemos acá dice, se da alta a usuario, ok, a usuario, se da alta a usuario. Bien, podría yo coger la palabra alta, por ejemplo, alta, ¿no es cierto?, y omitir el resto. O sea, ¿qué quiere decir acá? Que yo podría escribir la palabra, por ejemplo, podría escribir así, como, comilla doble, asterisco, podría escribir la palabra alta, volver a escribir el asterisco y la comilla doble, y también igualmente me lo va a dar, ¿sí?, igualmente me lo va a dar. Bueno, esa es una manera de trabajar. Bien, podemos dejarlo de esa manera como está. Entonces, ahora viene la siguiente parte, ¿cómo lo vamos a llamar? Entonces, vamos a hacer aquí un clic derecho y vamos a guardar. Entonces, resulta que aquí, por el aspecto del usuario, vamos a llamarlo así. Q-R-Y es abreviado, Q-R-Y significa consulta, es un query, ¿no? Entonces, le hacemos un rayita al piso y le ponemos la palabra usuario, usuario, ¿ok?, usuario. Y luego, aquí, le ponemos otra vez acá una rayita y le vamos a decir que esta es la primera consulta, es el primero que vamos a hacer. Entonces, esto sería el INF, informe, número 1, INF1, ¿listo? INF1. ¿Qué significa? Informe. Y le damos un Enter. Entonces, así queda establecido. Entonces, ya tenemos la consulta de selección. Entonces, nuestra consulta de selección, ahora, ¿qué va a pasar con ella? Con ella vamos a establecer, entonces, un reporte, un reporte. Entonces, al hacer el reporte, vamos a decirle aquí, la banda de opción es crear. Y aquí en la banda de opción es crear, entonces, nosotros aquí en el espacio, en este espacio, tenemos la palabra informe. Esto es un conjunto, ¿no?, de instrucciones, de herramientas que están muy relacionadas con la palabra informe. Entonces, podemos hacer un diseño, podemos hacerlo por el asistente, podemos hacer etiquetas, podemos hacer el diseño del informe cuando queremos nosotros a nuestra manera hacerlo. Y cuando lo queremos hacer bastante rápido, o sea, no gastarnos tanto tiempo en lo que vamos a hacer, entonces, al hacerlo como un informe, va a ser algo así muy parecido como cuando hace un formulario varios elementos que maneja el formulario continuo. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí. El informe, básicamente, lo que hace es eso. Construye rápidamente, rápidamente, lo que nosotros queremos imprimir. Entonces, al hacerlo, él va a sacar la cuenta de cuántos registros hay, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de usuarios, pues, simplemente, de pronto, lo estableceremos de otra manera, ¿correcto? Bueno, en este punto que tenemos acá nosotros, tenemos algo muy particular, y es que a nivel del informe también podemos darle uso a nuestra respectiva función, ¿sí? A nuestra función que tiene que ver con el nombre del proyecto, ¿sí? Para no tener que estar inventando que cada vez que nosotros vayamos al módulo y estemos cambiando algo, bueno, eso sea súper rapidito, entonces, una sola palabra que cambie, estará cambiando para formularios y para los informes, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante que hay que hacer. Bueno, entonces, aquí tenemos esa parte ya así establecida. Bueno, entonces, hay cositas acá que tenemos que reducirle, obviamente, su tamaño como tal, para que esto quede ubicado dentro de un tamaño que es el tamaño carta. Tamaño carta. Lo vamos a sacar con una orientación vertical. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer aquí es editar la edición de este reporte a través de la vista diseño. Y vamos, entonces, rápidamente a cuadrar algunas cosas. Bueno, la fecha y la hora. Entonces, todo esto lo vamos a dejar un poco más pequeño. Entonces, para eso, nos remitimos a formato, le decimos aquí a la izquierda seleccionar todo. Bajamos un poquito el tamaño de la letra, dejámoslo a 11 puntos. Bueno, está en ese tiempo. Entonces, dejámoslo a 10 para que quede más pequeño. Perfecto. Perfecto. El color lo vamos a dejar con color negro, la fuente. Y, pues, si es el caso, lo resaltamos también. Bien. Otro punto importante es que en la parte que corresponde al manejo del tamaño, entonces, aquí vamos a trabajar a nivel de la configuración de página. El tamaño que estamos trabajando es carta. La orientación, en este caso, es vertical. ¿Listo? Entonces, esto significa que nuestra regleta, nosotros tenemos que llegar al margen de 20. Un poco menos, de pronto, de 20. Entonces, hay cosas que nos toca aquí cuadrar. Entonces, bueno, la primera cosa que vamos a hacer acá es que, en este punto, como tal, todo esto es un diseño, ¿no? Entonces, como es un diseño, el hecho de que yo lo mueva acá un poquito, hacia la izquierda, representa que esto también va a cambiar. A nivel del perfil, necesitamos también que esto baje un poquito más. Acá. Listo. La fecha de acceso, la hora de acceso. Esta hora de acceso la podemos dejar más pequeña. La novedad, también vamos a dejarlo más pequeño. Puede ser ahí. Y el módulo, ese lo vamos a dejar prácticamente hasta acá. Ahí, entonces, ya, pues hasta aquí, ya tenemos que está más pequeño. Esto de acá lo corremos un poco más a la izquierda. Lo damos por ahí. Puede ser por acá. Y este elemento que está acá, ¿no es cierto? Está, en este momento, conectado con el diseño como tal. Con el diseño como tal. Y entonces, seleccionamos todos los elementos hasta encabezado de página. Más no encabezado del informe. Y le quitamos el diseño. Entonces, para eso nos vamos a la pestaña de organizar. Y vamos y le decimos, quitamos el diseño. Entonces, ya en este momento, así, esta palabrita de que yo ya... Esto lo podemos mover un poquito más arriba. Esto acá lo podemos mejorar. ¿Ok? Ya ahí quedó. Entonces, aquí va a quedar igual cuenta, abro paréntesis, asterisco, cierra paréntesis. Porque es la cuenta de los registros, ¿no? Los registros que en este momento se están presentando aquí. Y, bueno, otro punto importante es que en la parte del encabezado del informe también está existente un diseño. Entonces, ese diseño lo vamos a quitar. Si quieren, podemos dejar acá el dibujo. Si quieren, pueden dejar el dibujo del informe. Y esta parte que corresponde a fecha y la hora, entonces lo vamos a reducir, ¿no es cierto? Un poquito más acá. Ahí. Esto de acá, pues, no necesita ser tan grande. Entonces, lo podemos reducir un poco más. Ya vemoslo hacia la derecha. Puede ser por ahí. Y este elemento lo podemos ampliar un poco más hacia la derecha. Ok. Entonces, acá está presente el nombre del informe, ¿no? Pero, vamos a ponerle un nombre a ese objeto, que es netamente una etiqueta. ¿Sí? Entonces, vamos para diseño. Vamos para la hoja de propiedades. Nos vamos para la palabra otras. Allá dice encabezado raya automático cero. Entonces, esto aquí le vamos a poner simplemente i, o sea, le ponemos la letra r y le ponemos l, n, 1. R, l, n, 1. Y luego, que ya tenemos eso ahí presente, entonces vamos exactamente a lo siguiente. Cerramos acá. Entonces, nos paramos en la selección del informe. Ahí. En la selección del informe. Y nos remitimos a diseño. Nos remitimos a la hoja de propiedades. Nos remitimos a eventos. Cuando le decimos cuando cargue. Cuando cargue. Entonces, abrimos acá y generamos el código. Entonces, le damos a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a dar espacio, espacio, y le decimos r, l, n, 1.caption. Entonces, ¿esto a qué será igual? ¿A qué será igual eso? Entonces, esto será igual a escribir. Título, título, en este caso, bt, bt, abro paréntesis y cierro paréntesis. ¿Qué le estoy haciendo ahí? Le estoy dando lugar a la función pública, que ya tiene un valor, que es en este caso, bestProject. Bueno, espacio, y le voy a poner el símbolo ampersand, que es la concatenación. Luego, espacio, y le pongo las comillas. Luego, espacio, y le pongo una rayita. Y entonces, ahí le voy a escribir un texto, que en este caso sería lista alta usuarios. ¿Sí? Lista alta usuarios. ¿Ok? Pero, dejémoslo más bien sin esa palabra. Lista alta. Lista, digamos, alta. Lista alta. O, lista nuevos ingresos. Bueno, vamos a ponerle así, nuevos ingresos. Ya se entiende con este término, nuevos ingresos, que pues es el ingreso de nuevos usuarios, ¿no es cierto? Cerramos con comillas. Bueno. Listo. Y ahí lo tenemos. Bueno. Punto siguiente. Vamos a reducir nuestro reporte, ¿no es cierto? Bastante acá. Ahí. Entonces, vamos a buscar que quede menos de 20. Ahí está. Menos de 20. Entonces, acá de pronto el perfil lo bajamos un poquito más, pero, acá el perfil, ahí está. Se lo señalamos y reducimos esto un poquito más. Y, obviamente, todo esto se selecciona y lo corremos a la izquierda un poco más. Me pienso que está bien ahí. Y esto lo reducimos un poquito más para que quede por debajo de 20. Por debajo de 20. Bueno. Una vez que ya está así, entonces este elemento lo cuadramos acá. Ahí. Tanto este elemento como el elemento, o sea, estoy seleccionando el elemento que es de pie de página y pie del informe. Entonces, tanto el uno como el otro vamos a tenerlo alineado a la izquierda. Y en la organización alineado a la derecha. Para que tanto el uno como el otro pues queden ok. Bueno. Ya lo tenemos así. Ya está todo eso cuadrado. Ahora lo único que tenemos que hacer es refinar un poquito las cosas relacionadas con lo que es la presentación de ese informe. Entonces, para eso, primera cosa. Nosotros entramos acá. Entonces, cuando nosotros abrimos el informe, el informe tiene que ser emergente. Entonces, vamos para el diseño y allá le decimos hojas de propiedades. Donde dice otras, entonces debe ser emergente. Ahí le decimos que sí. Bueno. Esta es la primera parte. A nivel del formato, entonces le decimos que esto está relacionado con el módulo usuarios. ¿No es cierto? La vista predeterminada dice vista informes. Entonces, aquí abrimos y le decimos que es una vista preliminar. Bueno. Seguimos bajando. Donde dice centro automático le decimos que sí. Seguimos bajando. Entonces, la barrita de desplazamiento dejémosle a ambas. Cuadra de control sí. Botón cerrar sí. Botones de maximizar, minimizar dejémoslo los ambos. Y de ahí para allá, pues no le vamos a trabajar nada más a eso. A nivel de datos, pues ahí tiene presente el nombre de la consulta de selección. A nivel de evento, pues ya tenía el evento como tal. Otras, está emergente. Yo creo que no es más lo que toca hacer aquí. Entonces, ¿cómo llamaremos a este informe? Entonces, vamos a guardar este informe. Lo vamos a llamar IINF. ¿No es cierto? Q, R, Y, N. Le ponemos aquí una rayita. Usuarios. Usuario, perdón. Rayita al piso. Y le ponemos IIN el número 1. ¿Sí? N el número 1. Listo. Ahí está ya. Bueno. Volvemos otra vez a retomar diseño, hoja de propiedad. Volvemos otra vez al formato. Pues aquí cambió un poquito la cosa. Entonces, acá simplemente le vamos a poner módulo usuarios. Listo. No más. Bien. Entonces, ya una vez que tenemos eso, lo conectamos. ¿A dónde lo vamos a conectar? A nuestro menú. Pero antes de eso, en el detalle, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar una cosa a nivel del formato. Y es el alternar color fila. Entonces, vamos a decirle sin color. Miremos acá. Ahí no tenemos necesidad. En el informe tampoco. En el encabezado de página tampoco. En el encabezado del informe tampoco. Solamente en el detalle es donde hay que hacer ese respectivo cambio. Bueno. No más. Entonces, ya aquí. Esta parte que está acá está en un color, ¿no es cierto? Entonces, esto lo podemos dejar en color blanco. Ahí está. O transparente, que ya va. Guardamos. Y cerramos. Entonces, ahora esto lo vamos a conectar en nuestro formulario, que se llama FMMenuUsuarioLT. Ahí. Clic derecho. Vista diseño. Entonces, acá en este punto, que es esta imagen, ahí vamos a conectarlo. Entonces, le decimos hoja de propiedades, eventos. Al hacer un clic, ahí. Entonces, vamos a generar aquí el código. Entonces, vamos a llamar un reporte. Entonces, le decimos do de do docmd.openreport. Ahí está. Entre comillas. Y le vamos a llamar el INFQRY raya al piso usuario raya al piso IN1. Cerramos con comillas. Y va a ser una vista preliminar, ¿no? Hace view previo. Listo. No más. Entonces, aquí salvamos y salimos. Ahora, solamente queda mirar cómo nos quedó. Entonces, vamos ahora aquí a quitar el filtro y vamos a escribir acá panel inicial. Quiero realizar una labor. Entonces, elijo aquí a Jiménez Carlos. Enter. 1, 2, 3. Una vez aquí dentro. Entonces, usuarios. Vamos a listar. Entonces, aquí vamos a dar real. Y ahí está nuestro informe. Ese es el informe que va a salir. Entonces, ahí podemos ver. Nuestro informe tiene los elementos pertinentes. Ahí dice BetProject. Lista nuevos ingresos. Ok. Con respecto a los usuarios. Hora 31 de enero del 2019. 9 de la mañana. El dibujito del reporte. Clic derecho para poder hacer, por ejemplo, cosas como enviar a un destinatario. O sea, por el Outlook Express. Podemos exportar la información a Excel. Podemos convertirlo en un PDF. Podemos mandarlo a Word. Podemos hacer un XML, un HTML, etc. Y bien, amigos, amigas. Entonces, eso ha sido todo por este momento. Entonces, ya aquí cierro. Y en el próximo video, entonces, estaremos dándole solución a la parte que tiene que ver con actualizar a nivel de los usuarios. Me despido de ustedes, quedándoles eternamente agradecida con sus comentarios. Con la suscripción. La suscripción, relativamente, es para que usted, cuando se suscriba, le dé un toque a la campana que quede allá activada para que cuando usted está trabajando con su celular, en el momento en que yo registro la entrada de un nuevo video, esto inmediatamente usted quede notificado, ya bien sea por su celular, a través del buzón correo que usted tiene allá agregado en su celular, en su smartphone. Entonces, se va inmediatamente a enterar que yo acabo de dar un nuevo video. Y ahí, entonces, pues usted ya tomará lugar al tiempo en que usted lo pueda apreciar. Siempre les voy a recordar algo muy importante y recomendar. El video lo deben de mirar desde el principio hasta el final porque se están hablando de muchas cosas. Si realmente a usted, en este momento, todo esto le interesa, usted es un gran aficionado al Access o usted, por el contrario, es un funcionario que quiere, mejor dicho, mostrar allá en la empresa donde trabaja que usted es un experto en Access. Entonces, o usted es un propietario y quiere mejorar notablemente su aplicación, ¿no es cierto?, con todo lo que usted sabe. O usted es un administrador y tiene que darle pautas a su talento humano. Entonces, mire todas las cosas que pasan acá. Si yo soy administrador, no significa que yo lo haga. Significa que yo lo sepa hacer para poder dirigir, para poder dar directrices, porque muy triste que yo sea un administrador de una empresa y resulta que yo le voy a decir a mi empleado tal cosa, pero no tengo cómo comunicarme con él, no tengo como la terminología, ¿sí?, para decirle a él las cosas. Entonces, tristemente, como que termino trabajando con la semántica, más no con la sintaxis, y es que hoy por hoy tenemos que jugar con las dos, sintaxis y semántica. Es decir, el administrador de empresas o la persona que administra el negocio tiene que tener algo de idea en esta parte, porque para definir las cosas tiene que saber. De lo contrario, se expone en riesgo total a que sea tumbado. Se expone a que la persona lo enrolle en una forma en que la persona puede decirle a usted que sabe mucho y a la hora del que no sabe. Entonces, precisamente, el administrador de empresas debe saberlo. Por otro lado, el propietario también tiene que saber, porque el propietario va a pagar, ¿no es cierto?, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a pagar cuando nosotros mismos no sabemos un poquito de esto, podemos ser también una pieza precisa para dejarnos enrollar en el cuento y puede llegar una persona muy oportunista que de pronto dice con unos cuantos conocimientos que yo tenga, bueno, ya lo enrollo y le saco la plata que le tengo que sacar y después me pierdo. No, por eso precisamente es bueno saber, para distinguir, para discernir, eso es importante. El programador, obviamente, que también tiene que saberlo porque sin eso no puede dar soluciones a nada. El funcionario, obviamente, tiene que aprender porque en la medida en que va recibiendo de la alta gerencia todas las instrucciones, todas las directrices, pues allá se le va enrollando un mundo donde dice, uy, tengo tantas cosas que hacer, tengo tanto que dar en solución, pero si yo no sé, pues igual no voy a poder dar, no daré a la talla con ese cargo y con esas funciones que me han delegado. Entonces, es muy importante eso. Por esa razón de que siempre estos videos usted los mire del principio hasta el final. Hay momentos en que yo de pronto hablaré cositas, pero no es tampoco que me extenderé tampoco mucho allá a esa parte, punto aparte. El aficionado, me encanta el aficionado porque el aficionado es una persona que le gusta saber mucho porque quiere lucir en sus conversaciones, en sus reuniones, donde sea, quiere mostrarse siempre como esa persona que sabe todo un poco. Ese es el aficionado, es una persona muy extremadamente engomada. Y precisamente todo esto que yo hago también lo hago porque yo busco llegar también al aficionado, ¿sí? Bien, el estudiante, porque el estudiante quiere destacarse como el más brillante en la clase, como el que ha tomado la tarea de investigar, no se ha quedado solamente con un poquito que le dijo el profesor, sino que se avanzó un poco más allá de lo que el profesor había anunciado. Entonces, mire todos los puntos acá. Es importante que todo eso se realice. Bien, entonces los dejo aquí, así, de esta manera, y quedan invitados para el próximo video. Seguiremos tratando el tema de los reportes, hasta donde terminemos. Y, no siendo más, terminamos ya este video. Muchas gracias y hasta pronto.